Hola, mucho gusto continuar con todos ustedes. Iniciamos semana y esta semana voy a estar compartiendo un tema un poco delicado, ¿verdad? Es el tema de los sustitutos del azúcar. Vamos a estar haciendo preparaciones con sustituto que tenemos que tener muy claro que cuando trabajamos este producto que se va a sustituir por el azúcar, no significa que una persona que tenga problemas de diabetes o tenga problemas de salud se pueda comer una gran cantidad de productos, porque recuerden que todo está acompañado de harinas, de grasas y al final todo en el estorbo se convierte en carbohidratos y los carbohidratos son azúcares. Es una opción la cual la persona va a poder consumir en una pequeña cantidad o también para todo aquel gremio que se encuentra en una dieta y quiere comer un poquito más saludable también pueda consumir este tipo de productos, pero no significa que porque nada más vamos a sustituir el azúcar, perdón, nos podemos comer una gran cantidad cuando tenemos un problema más severo de salud. Si no es una pequeña porción, casi que todas estas cositas se hacen en porciones más pequeñas. Yo hice unas galletitas, hoy una galletita sencilla, una galletita de mantequilla, pero es una opción muy rica porque cuando una persona no puede darse el gusto, por ejemplo, de comerse un alfajor, con esta receta yo también podría hacer alfajores o podría hacer nidos de amor y simplemente utilizar una mermelada, un producto que sea igual que un sustituto y voy a tener la opción de poderlo consumir. Pero no significa que me voy a poder comer 8, me puedo comer 1, depende mi medicación o mi porcentaje que yo lleve en la salud o como yo me esté cuidando, ahí lo vamos a ir controlando. Pero sí es muy buena opción para que ustedes puedan ofrecerle a otros clientes y variar un poquito lo de las recetas. Siempre vamos a cuidar eso y tener muy claro que todos los carbohidratos cuando lleguen al estómago se van a convertir en azúcares. O sea, la harina es un carbohidrato cuando llega al estómago se convierte en un azúcar. Entonces no hacemos nada diciendo que es con sustitutos y también estamos usando un porcentaje grande de harina porque al final son azúcares. Eso es lo que tenemos que tener cuidado y tener muy claro que es lo que vamos a utilizar. Yo he trabajado mucho tiempo con sustitutos y en mi experiencia he visto que las cosas llegan a tener un buen sabor, que si obtenemos un producto de buena calidad, que cambian las texturas, que podemos tener el placer de poderle dar a muchas personas sabores diferentes como son estos. Son sabores diferentes, son texturas diferentes, pero no perdemos el placer de poder comer algo rico en cantidades y porciones adecuadas para cada uno en su condición de salud, para que también lo tengan muy presente. Yo voy a hacer esas galletitas, son fáciles, yo todas las galletas independientemente del producto que lleven, las trabajo laminadas, congeladas para obtener un mejor resultado. Hay un montón de marcas de sustitutos en el mercado especiales para hornear y cocinar y otros que son para endulzar nuestras bebidas. Cuando vamos a usar para cocinar, tiene que decir para cocinar. No podemos hacer con nada de sobrecitos para venir a hacer un producto de estos, sino debemos utilizar una que venga preparada para la alta temperatura y que a la hora de hornear desarrolle todos sus sabores y asimile más lo que es el azúcar, porque son productos complicados. Dicen que es extraído el azúcar, que sabe azúcar, pero que no es azúcar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado como con ese, con esa variación que hay en el producto para que nosotros la podamos utilizar. Entonces, yo lo único en todo lo que he preparado con sustitutos que no cambio por nada es la grasa, aunque sea grasa. ¿Por qué? Porque las grasas light o las grasas bajas contienen mucha agua y sí nos cambian mucho la textura del producto. Entonces, yo siempre uso mantequilla. Prefiero usar mantequilla, tener un poquito más de sabor, variar un poquito la receta en otra parte, pero no eliminar la grasa. Si es aceite, uso aceite de girasol, aceite de canola. Y si es la grasa, utilizo margarina, mantequilla. Igual ustedes pueden utilizar margarinas, no hay ningún problema. Lo que pasa es que usamos igual una grasa que me dé un sabor más rico, porque hay que embellecer el producto para que sea también muy rico. En esta receta yo voy a utilizar, son poquitos ingredientes porque es una galleta básica que ustedes van a poder hacer muchas variaciones en su casa. Ahora hay mucha facilidad porque en el mercado, la tendencia, la moda y todas estas cosas han venido a desarrollar muchos productos, bajos en azúcar, bajos en grasa. Y entonces ustedes van a encontrar para poder hacer muchas variaciones como es la base. Esta es una masa básica de una galleta de mantequilla que ya ustedes le van a dar el giro en su casa que ustedes quieran. Para hacer, como les digo, los nidos, los alfajores. Si quieren colocarle un poquito de ralladura, si quieren colocarle una esencia con un poquito más de sabor, para darle un sabor diferente a la galleta. Chispitas de chocolate, si quieren colocar y hacer la vainilla con chispas de chocolate, vamos a utilizar chispas de chocolate amargas para que no vengan en alto porcentaje también con el chocolate a venir a cambiarnos un poquito el producto. Yo voy a utilizar 400 gramos. Les voy a dar la receta completa y yo lo que voy a preparar aquí es la mitad porque ya también tengo una adelantada. Vamos a utilizar 400 gramos de harina de todo uso, una harina débil, con bajo porcentaje de proteína, porque nosotros vamos a utilizar, para hacer galletas, una harina débil. Voy a utilizar 230 gramos de mantequilla, que serían dos barras, yo estoy utilizando una porque estoy haciendo nada más la mitad. Harina que ya yo la tenía aquí medida, incendida. El sustituto que yo voy a utilizar del azúcar es este. Todos los sustitutos que son para hornear y cocinar, van a decir endulzante con sabor natural, granulado, especial para cocinar y para hornear. Este es igual en polvo, es un polvito igual que el otro, pero ya hay otros que son otras marcas también que ustedes van a encontrar en el mercado, o si ya las utilizan, que son un poquito más granuladas, parecen como un polvito molido. Esas también les va a funcionar para cocinar y son muy poquitas las cantidades que se utilizan con combinación al azúcar normal. Se decía muchas veces que una taza de azúcar equivale a una taza de sustituto, no es así. La natuvia endulza mil veces más que el azúcar y vamos a utilizar menos cantidad. Por ejemplo, para estos 400 gramos de harina que yo voy a utilizar, yo voy a utilizar 20 gramos de sustituto. Es todo lo que voy a utilizar para esto. Ahí está. Vean, son 20 gramos. Es un poquito, ven. En realidad si ustedes ven es muy poquita la cantidad para la cantidad de harina que yo voy a utilizar acá. Yo en esta voy a utilizar 20 gramos porque voy a utilizar la mitad. Si ustedes hacen los 400 gramos que es la receta completa, van a utilizar 40 gramos de sustituto. Yo estoy utilizando 20 gramos porque estoy haciendo la mitad de la receta. Coloco estos tres ingredientes en la batidora. Yo lo voy a hacer en la batidora. Ustedes también lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Esto, nada más cuidamos un poquito del desarrollo del gluten de la harina y lo pueden hacer a mano. Si no con un cuchillo, con un estrio, ustedes tengan ahí, lo pueden hacer. Acá lo que voy a hacer es tomar una borona, la grasa, la mantequilla o la margarina. Lo que ustedes vayan a utilizar. Yo lo utilizo previamente un poco frío para que se me hagan las boronitas más bonitas. Le voy a colocar vainilla, oscura o clara, la que ustedes tengan, no hay ningún problema. Y voy a utilizar si depende el tamaño de los huevos, podrían ser dos huevos enteros o podría ser como huevo y medio porque va a depender mucho del tamaño del huevo. Entonces lo que van a hacer ustedes es batir todo el huevo y lo vamos a ir colocando poco a poco y vamos a ir colocando la cantidad necesaria para que la masa esté unida. Si utilizan huevos grandes, puede ser que con un huevo grande sea suficiente y si los huevos son muy pequeñitos van a tener que utilizarlo todo. Entonces lo vamos a mezclar para tratar de incorporar todo y ahí vamos a ir utilizando la cantidad necesaria. Voy a formar una borona bonita aquí con el huevo. Una borona bonita para venir a incorporar ya el huevo. Entonces yo incorporo la vainilla, vainilla clara o vainilla oscura. A mí me gusta mucho utilizar la vainilla clara porque me da menos color en la preparación, pero si ustedes quieren utilizar la vainilla oscura la pueden utilizar. Muchas gracias a todos, buenos días. Sí, voy a estar las complaciendo esta semana con productos con sustituto. Voy a hacerles también un quequito seco el jueves y también les voy a preparar un postrecito, un cheesecake o algún postrecito. Por ahí vamos a ver si les hago cheesecake que es bien rico también, es una buena opción para que ustedes puedan ofrecerle a todos sus clientes, tengan otro mercado, pero siempre sean muy específicas en aclararle al cliente, ¿verdad? El producto, que vamos a hacer algo que es con sustituto pero que no significa que no voy a comer 15 galletas, ¿verdad? Que puedo comer pero con medida porque recuerden siempre lo de los carbohidratos. Bien, ahí nada más vamos a mezclar a que se une. Buen día, ¿se puede usar azúcar corriente? ¿Qué cantidad? Muchas gracias. Esta receta está compuesta para sustitutos. Si usted gusta una con azúcar corriente de estas galletas, en la página de tips ya tenemos una receta muy parecida que es con azúcar corriente, que es con azúcar en polvo, hay con azúcar granulada, pero esta sí es una fórmula para sustituto. Ya yo nada más voy a dejar esto por acá, vamos a correr. Vean que se une completamente. Es una masa súper rica, la pueden trabajar muy bien. Si ustedes quieren agregarle algún tipo de semillitas, nueces picadas o algo, lo vamos a colocar de una vez aquí al final donde vamos a batir o si quieren colocar chispas de chocolate, cuando hacemos las galletitas se las pueden colocar ahí. También se hacen. Ahora hay mucha variedad de productos de todo este tema de lo que es con sustituto. Entonces uno en el mercado encuentra mucha variedad. El mundo ha crecido mucho en este tema, entonces podemos variar un poquito. Voy a dividirla en dos. Voy a utilizar papel de horno. La trabajo en laminada porque el mejor desarrollo de las galletas, más bonitas, está en hacer un proceso de laminada, aunque eso nos dé un poquito más de tiempo. Yo las voy a trabajar siempre laminada. Hola, niña, ¿y con otra marca que se muestren en su galleta? Sí, pueden utilizar otro tipo de sustitutos de los que hay en el mercado y que sea granulado nada más y la cantidad va a ser la misma. Les va a variar la cantidad porque, digamos, este sustituto como la stevia es un poquito más finito. Hay otros de otras marcas que son un poquito más granuladitos, entonces se les va a ver como más cantidad, pero igual vamos a la misma cantidad de sustitutos. De hecho, no es lo mismo, que quede muy claro que no es lo mismo. Una taza de azúcar no se sustituye por una taza de sustituto. Es menos la cantidad porque el sustituto endulza más que el azúcar normal. Estoy utilizando un rodillo con ligas, con unas ligas de unos 4 o 5 milímetros y aquí entre dos papeles voy a venir a estirar mi pasta para llevarla a refrigerar y poderla venir a trabajar de una forma más fácil. El video de hoy o videos anteriores. Cualquier cosa ahí nos informan si es lo de hoy para ver qué es, pero serán videos anteriores. Estas ligas lo que hacen es darme una guía para que yo pueda estirar mis galletas todas de un mismo grueso. Ella me va a decir hasta donde yo debo estirar. Entonces todo el grosor va a ser muy parejito. ¿Ven? Queda muy bonito. Entonces yo la voy a colocar así entre los dos papeles. No voy a estar colocando harina de más. Y eso me va a ayudar a evitar el exceso de la harina en este producto que no necesitamos colocarme. ¿Sirve para Keto? No sirve para, ah bueno para Keto, pero es que lo de Keto tienen que endulzar con otro tipo de azúcar. Para lo Keto tienen que endulzar con, no puede llevar este, lo del azúcar. Lo Keto es que lo que no comen es azúcar. Y lo vamos a estirar para que nos quede. Por ahí también les vamos a estar haciendo algunas recepitas también con Keto para que puedan ir variando y dan todas las opciones. Con harina de almendras que utilizan mucho, también lo Keto, harina de coco, aceite de coco. Le pueden agregar avena pero van a tener que incorporar un poquito más de líquido. Hay galletas que se hacen con, también con sustitutos que llevan avena que quedan muy ricas, pero tenemos que variar un poquito más la receta. Esto es una receta más básica para galleta de mantequilla o un tipo de galleta que puedan hacer un tipo de hielito de amor o alfajores, porque es una galleta más básica. ¿Se puede hacer con harina integral? Con harina integral nos va a cambiar un poco el porcentaje de humedad también, porque con harina integral vamos a necesitar más humedad. Ahí tendrían ustedes que ir variando un poquito la receta. Ya yo esto como lo tengo así, me lo voy a llevar al congelador y lo voy a dejar unos 30 minutos para poderlo venir a utilizar. Y pasado ese tiempo yo tengo esta lámina así, que está durita. Tengo un tapete de silicón para venir a ir colocando mis galletas y si no tengo tapete de silicón lo que voy a hacer es venir a poner un papel de horno o engrasar muy bien mi bandeja para que la galleta no se pegue y me quede bonita. Normalmente como es un producto que consumimos en poca cantidad utilizamos un tamaño pequeño. Utilizamos esta, uno de los círculos que sea pequeñito para que nuestra galleta no sea muy grande. Podrían ser entre estos dos, pero casi que yo escojo más el pequeñito que este es, miren, cuatro es este. Para que la galleta sea un poquito más pequeña y sea una cantidad más adecuada, más adecuada a la hora de consumirla. Ese es el de cinco. Entonces las puedo hacer por el lado liso o las puedo hacer por el lado que es una florcita. Yo hice unas en forma de estrella. Hay cortadores hermosos para hacer este tipo de galletas, entonces ustedes pueden jugar con eso. Las podemos hacer por el lado liso. Limpiamos para venir ahí colocando sobre mi bandeja o por el lado de la florcita, cualquiera de las dos. Vean que fácil que se cortan. La pasta está bien durita, está congelada. Es más fácil para trabajar y que los cortes nos queden más bonitos. Si ustedes van a hacer esta galleta doble como para un nido de amor o un alfajor, yo les recomiendo que la hagamos un poquito más delgada, porque al final vamos a montar dos tapitas, entonces de ahí aumentamos el porcentaje de de las calorías, entonces traten de hacerlas más delgaditas. Y si es para una galletita sencilla, pues la dejamos de este grosor. Hay muchos cortadores bonitos que ustedes pueden utilizar para hacer este tipo de galletitas, que son básicas. La receta es muy básica, pero les va a funcionar mucho para poder ofrecer diferentes. Pueden poner esencia de naranja, esencia de nuez, ralladura de naranja o de limón. Y son muy ricas. Se hornea a 375 fargen durante 20 a 25 minutos, solamente igual como cualquier galleta, que nuestro borde esté doradito. Y en ese momento las vamos a retirar sobre una rejilla para dejar enfriar. Doña Gina, yo tengo ese rodillo, pero llega a niños hasta 3 milímetros. ¿Usted sabe si venden para ese rodillo niños como de 5 o 6 milímetros? Sí, venden un paquetito de ligas. Venden un paquetito de ligas que vienen 3 y ahí encuentran diferentes tamaños para el rodillo. Es de Wilton, las ligas lo encuentran en tips. Recuerden que hay 4 tiendas para todos ustedes. Estamos en San Pedro, Pavas, San José y Liberia. ¿Se puede hacer alfajores? Sí, se puede hacer alfajores. Digamos, si ustedes van a hacer alfajores, yo sí les recomiendo, vamos a adelgazar un poquito esta que está congelada, que la hagan un poquito más delgadita, vean. Porque como vamos a poner dos capitas, igual ahora hay mermeladas súper ricas, bajas en calorías, también dulces de leche, bajas en azúcar. Entonces háganlos igual, pero los hacen un poquito más delgaditos. Porque como esta galletita va a ir doble, entonces para que ustedes las voy a levantar. Y trabajen congeladas. Trabajen la pasta congelada porque va a ser más fácil. Vean el grueso. Lo hacemos más delgadito para que a la hora de poner dos capitas no nos quede un porcentaje tan grueso a la hora de consumir el producto. En el congelador. Mucho gusto porque nos acompañan siempre de muchos lugares, cruzamos muchas fronteras y es un gusto poder compartir con todos ustedes. En el congelador. Por ejemplo, estas que ya están ahí, si ustedes quieren colocarles unas chispitas de chocolate, que sean amargas, que también se las pueden colocar, que sean chispitas amargas, les pueden colocar, se las hunden. ¿Se pueden decorar con algo que no aporte azúcar? Sí, pueden utilizar también una cobertura de chocolate que sea amarga y colocarle unos hilitos de chocolate o forrar la mitad de chocolate también. Porque para espolvorearles azúcar, yo a los alfajores lo que hago es ponerles un poquito de coco alrededor, nada más ahí. Ustedes pueden colocarles unas chispitas de chocolate así donde ustedes quieran. Para que también las decoren ellas cuando ya se unen, también quedan muy bonitas las chispitas ahí y se las van colocando. Bueno, si hago alfajores, ¿con qué lo pueden rellenar para que siga la línea bajo en azúcar? Tienes que conseguir mermeladas o dulce de leche que sea bajo en azúcares, que también hay. También hay todos esos productos, ahora se consiguen más fácilmente siempre buscando la línea de los productos que sean bajos en azúcares para que puedan ser consumidos por todo este tipo de población. Y súper importante las cantidades. Esto es un tema complicado. No es que se pueden venir a comer 10 galletas una persona que tenga problemas de azúcar en la sangre, sino es un dulcito que pueden tener un petadito en una porción más pequeña y todos podemos probar. Pero no significa que nos podamos comer todas las galletas 10 al día, ¿verdad? Puede ser una en la mañana con el café o dos galletitas, depende del tamaño. Por eso se hacen porciones pequeñitas porque quizás usted se comería una porción más grande, pero si las hacemos más pequeñitas no voy a comer tres, voy a quedar más satisfecho y voy a sentir que comí un montón. Pero las pueden hacer así con unas poquitas de chispas de chocolate. Esto no es tampoco un montón lo que nos va a alterar y va a ser una opción rica. ¿Qué pasa con los recortes? Con lo que nos queda. Otra vez yo lo vuelvo a presionar. Aquí no se desperdicia nada. Nada más, yo lo vuelvo a dejar que bote un poquito el frío, lo vuelvo a recoger. Nada más, donde lo amasamos podemos desarrollar un poquito de gluten, pero ¿qué es lo que nos ayuda a esto? Que cuando yo lo vuelva a dejar descansar otro ratito en congelación, ella va a volver a tomar su descanso y la pasta va a volver a su estado natural. Por eso es que siempre dejamos horno precalentado, ya está, horno precalentado. Ahora sí, me llevo estas al horno durante unos 20 o 25 minutos. Nada más que tengan el borde dorado a una temperatura de 375 F. Es una temperatura un poquito alta. A la mitad del horno y vamos a hornear. ¿Qué riesgo se puede hacer el alfajor? Para alfajores la pueden hacer de unos 3 milímetros. Vean, yo vuelvo a estirar siempre entre dos papeles para evitar estar colocando montones de harina, para que no colocamos más harina. Vean que yo usé la harina que usé para la pasta y no he utilizado más harina para nada. Simplemente voy a estirar. ¿Se pueden hornear en los tapetes de macaroons? Se pueden hornear en los tapetes de macaroons, claro. O también en un silpan normal o también en un papel de horno. A mí me gusta más hornear sobre papel o algo porque la galleta tiende a pegarse para que siempre les quede bonita por debajo. Ahorita les voy a enseñar las que ya tengo listas. También aquí pueden hacer una variación y hacerlas de chocolate. Cuando ya tenemos hacer esta misma mezcla, y ustedes pueden hacer una variación, le agregan una cucharada de cocoa amarga a la pasta y van a hacer una galletita de chocolate. Ahí depende el gusto de ustedes para el chocolate, pero pueden agregarle y hacerla de chocolate también en esta misma base. Si las quieren hacer de chocolate. ¿Cuando lleva reposo antes de trabajar es en el congelador o abajo en el reposo? No, yo siempre trabajo los reposos en el congelador porque van a ser más rápido. Puede ser en refrigeración, pero en refrigeración van a durar por lo menos una hora para estar dura y poderla trabajar como yo la trabajé. Y que los cortes sean bien bonitos. En cambio en el congelador en 30 minutos ya va a estar bien. Vean esta es la segunda tanda, digamos ya los recortes. Utilizo como toda galleta, mi primera y mi segunda generación. Ya la tercera generación no es una galleta bonita, ya empieza a encoger por el proceso de la manipulación. Y esto me la llevo. Y normalmente... Pásame el marcador y se me arruina. El pilot. Cuando yo utilizo ya segunda generaciones, siempre me ayudo con un marcador y en una esquina le pongo segunda. Que ya son pastas de segunda generación. Porque si voy a hacer algo y es que yo vendo y me van quedando ahí laminitas y las voy a ir usando poco a poco, conforme a mis pedidos. Saber que mi pasta que quedó es de segunda generación. Y si es de tercera, yo la puedo hacer, pero para comer en la casa, ya no para vender. Porque va a ser una galleta que empieza a perder un poquito su acabado bonito. ¿Puedo hacer recetas saladas? ¿Puedo hacer galletas saladas? Serían una masa sencilla, digamos, si vamos a hacer galletas saladas, digamos, para que sean con esto. O las que llevan queso, pero ya no utilizaríamos sustitutos. Ya ahí sí cambiamos completamente toda la base de nuestra receta de la que estamos haciendo. Porque es una galleta básica de mantequilla, pero bien. ¿Una cucharada de cocoa amarga a la receta completa? Sí, una cucharada de cocoa amarga a la receta completa y hasta dos le pueden colocar. Depende el gusto que ustedes tengan o la cantidad de cocoa que le quieran poner. Si son bien chocolatosas, le pueden agregar hasta dos cucharadas de cocoa. ¿Qué le pueden agregar? Claro, yo utilicé 400 gramos de harina de todo uso. Una harina con un bajo porcentaje de proteína que estoy utilizando, como la que utilizamos para los queques. Utilicé 230 gramos de mantequilla. Utilicé mantequilla sin sal, por eso yo no puse la pizca de sal. Si ustedes utilizan una mantequilla que tiene sal o una margarina, no van a usar sal tampoco, ¿verdad? Porque les aumenta un poquito el sabor ese de la sal con vino. Van a utilizar 40 gramos de sustituto de azúcar, del que ustedes deseen utilizar. Y dos cucharadas de esencia de vainilla. Yo utilicé una porque hice la mitad de la receta. Y utilizan dos huevos. Agarren los huevos y los baten todos juntos y van a utilizar la cantidad nada más necesaria. A veces utilizan un poquito menos de los dos huevos dependiendo del tamaño del huevo. Pero ustedes van a jugar con eso. Entre uno, entre los uno y medio huevos o dos huevos para que ustedes lo puedan trabajar más fácilmente. Y las variaciones, si quieren colocarle chocolate, dos cucharadas de cocoa o una cucharada de cocoa. Ahí dependiendo del sabor del chocolate que ustedes quieran darle para que lo puedan utilizar. Y al final, lo que vamos a obtener son estas ricas y hermosas galletitas. Vean que bonitas se ven. Que yo estoy segura que van a ser un placer para todas las personas que no pueden quizás consumir todos esos productos. Porque tienen una condición especial de salud. Pero aquí las van a poder ustedes realizar en casa o ofrecerle a todos los clientes algo diferente para que puedan. La cantidad de galletas que le va a salir es muy variable porque eso va a depender del grosor y del tamaño del molde o el cortador que ustedes utilicen para preparar las galletitas. Ahí ustedes pueden fundir también un poquito de cobertura de chocolate y hacerles unos hilitos de chocolate en cantidades pequeñas. Y siempre tener muy claro al tipo de población que se las vamos a ofrecer. Si es una persona que simplemente va a consumir la galleta porque cuida su salud, porque está en un proceso de alimentación saludable, es diferente a que yo se las prepare a una persona que tenga una condición especial de salud. Por la parte de los carbohidratos, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Al final las grasas, las harinas, todos son carbohidratos y por llegar al estómago se convierten en azúcares. Entonces vamos a tener cuidado. Es una opción para que ustedes puedan también conocer un poquito de los productos que pueden preparar con el tipo de sustitutos que tenemos en el mercado y todas las variaciones que pueden hacer. Yo voy a estar toda esta semana compartiendo con ustedes todo este tipo de recetitas, unas recetitas diferentes para que ustedes puedan ofrecer y puedan compartir como les digo y siempre con mucho cuidado a la población que lo vamos a preparar. ¿Se puede utilizar margarina? ¿Hace alguna diferencia? El sabor. La margarina y la mantequilla es simplemente el sabor. Vean, voy a partirles una acá. Pónganse aquí para que la vean. Vean que rica. Es una galleta muy rica. Es una opción bastante bonita, bastante rica para todas esas personas que no pueden disfrutar o no pueden compartir y consumir lo que todos podríamos consumir, ¿verdad? Es una opción diferente para que ustedes puedan preparar. En el mercado libre de azúcar hay una gran variedad, unas que nos agradan más que otras, pero igual eso es libre. Y también están los dulces de leche con sustitutos que ustedes pueden encontrar, los pueden disfrutar, pueden hacer alfajores. Es una base neutra de galleta de mantequilla y ya la variación y todo ustedes se la van a dar en casa para que ustedes puedan disfrutar. Entonces, espero que las ideas de esta semana les guste, que se animen a prepararlas. Mis compañeras estarán en el horario de las, estamos toda la semana a las 10 y a las 3 de la tarde para que ustedes puedan seguir aprendiendo con nosotros. Y recuerden que cualquier duda se pueden comunicar al 6130-0606 y con mucho gusto les estaremos ayudando. Y pueden visitar nuestra página web y disfrutar de esta gran cantidad de descuentos que hay disponibles para todos ustedes. Espero que pasen un lindo día y cuídense mucho y nos vemos el jueves, si Dios lo permite, con más ideas.